Hola a todos, bienvenido a mi canal de YouTube. Mi nombre es Marlon y en este video iniciaremos con la programación de la localización de Perú. Bueno, un poco el desarrollo de la localización lo voy a hacer público para que cualquier crítica, ya sea constructiva, digámoslo de alguna forma, nos ayuda a mejorarlo. El módulo lo vamos a implementar solamente con nuestro partner en Perú, que en próximos videos dejaré sus datos en los videos y bueno, siempre será a través de ellos en Perú. Bien, las primeras modificaciones que hicimos fue darle un color rojo que tiene que ver con la bandera de Perú para ponerle un poco más nacional. Al igual que hicimos en México, lo colocamos en verde, acá en Perú le colocamos en rojo. Bien, campos que hemos agregado, por ejemplo, agregamos el campo Rook, que es este que está acá. Todavía no tiene validación, pero se la vamos a colocar. El país que por defecto sale Perú, después en... Ah, disculpen, acá déjame poner cualquier valor acá. Acá en cliente sale también el Rook en la vista Canvas y acá en la vista Tree también tenemos el Rook. Por otra parte, en compañía también adicionamos el Rook, que lo pueden ver ahí donde lo coloqué, como campos obligatorios para poder trabajar. Bien, chicos, eso es todo. Este es el primer video que van a ver de Perú y a medida que vayamos trabajando van a ver muchos más videos. La idea es poder facturar directo al Sunac con YouTube. Bien, chao y nos vemos en el próximo video.